hola naseros ya estamos de vuelta yo soy macjosan ya me conocéis arroba macjosan en twitter y vamos a ver container station container station es una manera de instalar una máquina virtual pero de una manera mucho más sencilla y mucho más fácil ya hemos visto cómo se instala una máquina virtual en unas pero muchas veces no nos hace falta la potencia de una máquina virtual es decir muchas veces no nos hace falta un sistema operativo completo y todo el engorro de instalarlo tenemos que buscar una iso instalarlo configurar todos los parámetros muchas veces nos vale con una parte de ese sistema operativo eso lo que se llama docker sería para que me entiendas básicamente como si un sistema operativo fuera una aplicación como si corriéramos todo un sistema operativo en una aplicación exactamente no es así pero para que me entiendas sería algo parecido la instalación como vamos a ver ahora es muy sencilla y muy rápida de hacer vamos a verlo como de costumbre vamos al nas accedemos a él yo lo voy a hacer desde el tvs 471 y como vemos aquí está la estación de virtualización y explica en su día cómo era y ahora vamos a container station se llama container station porque este tipo de virtualizaciones y dice que están en un contenedor vamos a abrirlo aquí lo tenemos como vemos ya tengo dos creadas tengo un ubuntu y un wordpress y vamos a ver lo rápido y lo fácil que es de hacer vamos a crear un contenedor y directamente nos aparecen aquí varios contenedores disponibles tenemos un wordpress tenemos varios ubuntu aquí tenemos en la en docker aquí lo tenemos con un escritorio lx de que es un escritorio ligero y si queremos podemos ver más aquí tenemos más tenemos un mysql bueno como podemos ver tenemos varios contenedores ya preparados entonces vamos a ver lo sencillo que es instalarlo entonces por ejemplo vamos a instalar otra vez un ubuntu nos venimos aquí y le decimos crear tenemos las opciones avanzadas tenemos varios parámetros para configurar como podemos ver aquí pero si no queremos complicarnos la vida no hace falta tocar nada salimos de aquí y tan solo hay que decirle crear y como vemos aquí ya está creando lo lo marcamos y ya está él solo lo ha creado vamos a verlo le damos aquí a abrir como vemos ya tenemos un ubuntu totalmente funcional lo abrimos y aquí tenemos las preferencias podemos configurarlo como queramos aquí tenemos el office con el libre office internet educación accesorios y por supuesto si quisiéramos podríamos meter los paquetes que quisiéramos y ampliarlo como habéis visto con solo un clic hemos montado una máquina virtual no ha hecho falta ir a internet buscar la iso abrirla configurarla darle la ruta directamente lo hace el solo vamos a ver otro caso más cerramos aquí y vamos a ver cómo se crea un wordpress volvemos a crear un contenedor y venimos aquí a wordpress le decimos crear y al igual que antes si queremos podemos ir a las opciones avanzadas y si no directamente le damos a crear ya lo está creando está aquí lo vamos a marcar y como vemos el solo se encarga de crear la base de datos el mysql porque instalar un wordpress no es muy difícil pero hay que crear una base de datos un php lleva a su proceso si a lo mejor vosotros lo que queréis es tener una página web alojada en vuestro nas no queréis pagar un hosting porque lo que queréis es una página web para empezar para probar para enseñársela a los amigos pues la verdad es que este sistema va muy bien mientras no tengáis un tráfico muy alto de tal manera que vuestra conexión de casa se os quede corta perfectamente un nas puede alojar una página web y ahora vamos a ver cómo se crea una página web con este sistema desde el principio yo la verdad es que la primera vez que lo hice me quedé sorprendido de lo realmente rápido y fácil que es accedemos aquí y nos da a elegir el idioma vamos al español aquí está español y le damos a continuar ahora nos pide el nombre de nuestra página web y vamos a ponerle naseros por supuesto nos pide un usuario y una contraseña para poder entrar las ceros y la contraseña le voy a poner 1 2 3 4 porque es una prueba ya me dice que es una señal muy débil y el correo electrónico vale ya lo tenemos y ahora le decimos a y aquí le decimos si queremos que los motores de búsqueda nos indexen el sitio yo como es una prueba le voy a decir que no y ahora le damos a instalar wordpress le damos y ya está y fijaros lo que aparece aquí wordpress instalado correctamente esperaba más pasos sentimos decepcionarte como podéis ver es muy rápido es casi hasta decepcionante de lo fácil que es ahora le damos a acceder y ahora nos pide el usuario y la contraseña el usuario eran aseros y la contraseña 1 2 3 4 le damos a acceder y ya está como podéis ver ya tenemos una página web ahora ya sería cuestión de configurar la nos venimos al escritorio voy a cerrar esto y ahora y ahora vamos a ver el sitio como veis está vacío vamos a ponerle un tema vamos a ponerle un tema cualquiera este mismo activar y vamos a verlo y está activado y como veis hay una página web totalmente operativa ahora sería cuestión de customizar lo de ponerlo bonito de instalar en los plugins pero como podéis ver en cosa de un minuto tenemos una página web funcionando una cosa para la que lo he utilizado yo es para hacer los cambios en la página web antes de hacer un cambio lo pruebo aquí vamos a verlo aquí está wordpress 1 le doy y lo vamos a abrir vamos a ver la página web de naseros le he cambiado un poquito le he cambiado la apariencia y para que veis la potencia que tiene está alojado ahora mismo en el nas la página web completa con todas las imágenes todos los post todos los vídeos todos los podcast todo vamos a darle y aquí está como podéis ver aquí está la página web y es muy útil para hacer pruebas en vez de hacer las pruebas en la página web las podemos hacer aquí vamos a tutoriales vamos a tutoriales aquí están los tutoriales podcast bueno pues aparece todo entonces como digo es muy útil bien para empezar con una página web o bien para si tenemos ya una página web para poder hacer pruebas y ya está y ya está y como podéis ver aquí tengo corriendo cuatro contenedores y ya digo que si queréis aquí tenéis bastantes más lo voy a cerrar bueno pues ya hemos visto que es un contenedor ya hemos visto lo fácil que es de instalarlo y que sepáis que estos contenedores cada día tienen más uso se están extendiendo mucho ya que muchas empresas tienen que manejar muchas máquinas virtuales tienen que manejar muchos entornos virtuales pero no siempre les hace falta máquinas virtuales completas por lo cual para no tener servidores muy muy potentes para optimizarlos pueden instalar muchos contenedores dentro del mismo servidor ya que tienen un menor consumo tanto de ram como de cpu y así sólo utilizan la parte que les interesa de un sistema operativo bueno pues esto ha sido todo nos vemos en la próxima un saludo y adiós